Aplausos Con las manos ¿res? Mientras mucho más me gusta Desde conocerte Sé que me gusta Sé que estoy aquí en los míos Esta manta es yo Me estoy casas y yo Pienso mucho Yo hablo poco, me he enganchado a un señal Y cuando duermo, me has desolado más Y si estás ya con la tierra, mi herido tengo responsable No es el terror, es un estado provisional Ahora solo pienso irme de vacaciones Y me iluminando de gente y de gente se siente Voy a subirme todos los puestos de la guerra A preguntarme por qué estoy en la sugerida A algunas cosas No, 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 no Pero como su, como poco Debo haberse apostado Tenías que hace unos años de popular Y resisto como resiste En el barrio del campeón No es el terror, es un estado provisional No quiero que no te pierdas 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 ¡Gracias!